Yankee Productions, Matatlán, Nuevo Laredo, México, con Zandunga. El equipo se viene acercando, el Lucas Quack que te viene tocando, el Everest que te está produciendo, y el Alquimite que te lo está cantando. Y esas tripas las meras bailando, y a las chamacas tú las ves meneando. Y toda la raza lo está repitiendo, y toda la raza nos está escuchando. Y toda la raza lo está repitiendo, y todo el mundo lo quiero y gritando. Y a todo el mundo lo quiero y diciendo. Y a todo el mundo lo quiero y diciendo. Dale, 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 dale. Dale, 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 candela. And cheaper products. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!